Son las 11 de la mañana, estamos junto a ustedes acá en Enlace Usach y vamos con una entrevista muy importante que estamos efectivamente ya adelantando la semana pasada. El Consejo Regional Metropolitano aprobó de forma unánime un proyecto de vigilancia y supervisión del eje Alameda Providencia. Según el presidente de esta comisión, la Comisión de Seguridad, Leonardo Jofré, en la Alameda se concentran el 15% de los delitos de mayor connotación social en la región metropolitana. Este plan proyecta, entre otras cosas, una inversión de 11.000 millones de pesos junto con la conservación de espacio público y patrimonio. También se apunta a incorporar coordinadores, jefes de turno, patrulleros de vigilancia, vehículos, implementos e innovación tecnológica para apoyar esta tarea. Quien estuvo presente en esta sesión fue la vicerrectora de Finanzas y Logística de nuestra universidad, la doctora Karina Arias, que hoy nos acompaña contándoos un poquito de cómo se vivió esa reunión, pero además cómo se vincula el trabajo que se va a realizar a nivel regional, a nivel comunal, con el quehacer de nuestra universidad y nuestro entorno. ¿Cómo está, vicerrectora? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar en la radio de nuestra universidad. Ahí siempre, las puertas abiertas, su casa, vicerrectora. Para empezar, ¿cómo se observa desde la universidad esta iniciativa? De una u otra forma, el interés de la universidad estuvo, obviamente, patente con su presencia. Pero además, ¿cómo dialoga esta impronta regional con lo que es la universitaria? Porque aquí también tenemos que ver cómo se van coordinando cada uno de los sectores. Bueno, nosotros hace bastante tiempo hemos estado visualizando la necesidad, como universidad, de poder establecer alianzas con actores como el municipio, la comisaría, el gobierno regional, para asegurar la convivencia segura de toda nuestra comunidad. Eso implica y ha implicado estar en muchas conversaciones y en participaciones. Y hoy día, nosotros logramos, a través de la Municipalidad de Estación Central, un aliado estratégico en esta labor, poder ingresar en este gran proyecto del gobierno regional con foco en el Eje Alameda. Particularmente, yo pude visualizar en las conversaciones que hubieron en esa sesión que todos los consejeros regionales entienden que la seguridad es un tema primordial, es un derecho, y que por lo tanto hay que coordinarse, hay que generar planes que no solo focalicen en sectores, sino más bien que uno pueda mirar y coordinar todo un espectro de actividades, que en este caso es lo que nos permite la Alameda. Y la Alameda, en su parte, con Víctor Jara, que nos toca a nosotros principalmente. Y bueno, parte de ese gran esfuerzo tiene que ver, como tú decías, con incrementar las luminarias, con incrementar las rondas, los planes de seguridad comunitaria, etc. En ese sentido, también es bien importante saber cuáles son las principales inquietudes que de una u otra forma también desde el gobierno central de la universidad se están planteando en lo que es la experiencia en nuestro entorno. Ahí recién nos decía, estamos hablando de un eje que es Alameda Providencia, un eje donde me da la impresión muchos funcionarios, muchos estudiantes, muchas personas que eventualmente pasan por acá, ocupan. Aquí nos encontramos con un enfoque global que se tiene que hacer este trabajo, pero me imagino que también hay inquietudes que surgen de acá. Sí. Bueno, la universidad tiene una vida, ¿no? O sea, nuestra comunidad de Ambula, nosotros somos un campus único, pero que hay calles entre medio y que por lo tanto favorecen ciertas algunas situaciones que pueden ser consideradas inseguras. El camino al metro, cuando es muy oscuro, etc. Y así efectivamente nosotros hemos visualizado este último tiempo denuncias sobre esta problemática que afectan a funcionarios, funcionarias y a estudiantes también. Entonces, en vista de esas situaciones, efectivamente nosotros hemos ido pensando en un plan de seguridad en este momento y con lanzamiento en enero nosotros vamos a tener una política de seguridad integral de la universidad que se está construyendo con los actores claves, con los gremios, las federaciones y también actores claves de nuestra comunidad. Pero sí o sí, lo que nosotros sabemos es que esto excede los bordes de lo que nosotros podamos hacer. Y por tanto, nosotros no podemos pensar que la universidad es una burbuja que no convive en el territorio en el que está y por eso es tan importante pensar en los sectores. Nosotros provocamos cosas a nuestra comunidad también y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, la mirada tiene que ser integral y en esta integralidad los esfuerzos tienen que venir de distintas partes. Nuestra comunidad tiene que tener comportamientos responsables también sobre su seguridad, autocuidado, que son cosas que nosotros desde el gobierno central estamos incentivando. Que sean proactivos también, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros tenemos que tener prácticas, es tratar de caminar con alguna persona hacia el metro, no andar con el celular en la mano, ni el computador en la mano, los trayectos, esas son cosas que no dejar la mochila e irse a comprar algo y volver. Son todas esas prácticas que nosotros tenemos que generar la conciencia en nuestra comunidad de principalmente autocuidado. Pero sí, más allá del autocuidado, hay que tomar efectivamente ciertos programas, hay que hacerlos efectivos y eso tiene que ver con mitigar riesgos. El riesgo de la oscuridad, el riesgo de la soledad en las calles, eso es algo que solo podemos realizar con el municipio. En ese sentido, el municipio de Estación Central ya se adelantó que van a fortalecer la seguridad. Hay un monto también importante de recursos, 4.000 millones de pesos para fortalecer la seguridad en la comuna. Así que de seguro ahí también va a ser bien importante el feedback que se pueda tener con ellos. Mirando un poquito en el mediano o largo plazo, ¿hacia dónde también están los esfuerzos junto al municipio? Mira, nosotros particularmente estamos construyendo, ya ha pasado por ambas partes, un anexo a un convenio, porque nosotros trabajamos mucho con Estación Central, pero en términos de la seguridad hemos ido conversando en elementos claves. Son, por ejemplo, cámaras integradas, es decir, poner cámaras en ciertos lugares donde la información y las imágenes vayan directamente a un control central donde envían las imágenes también los municipios. Entonces ampliamos la visualización de quienes pueden estar mirando robos o cualquier otro tipo de siniestro. También está la compra de un automóvil, que sería en Camudato, que nosotros la universidad le daría al municipio para hacer rondas particulares en momentos, ciertos momentos de la mañana, que nosotros sabemos que tenemos algunas denuncias en las noches y a mediodía también. Nosotros tenemos registrado cuáles son los horarios donde se producen mayores eventos, ¿no? Y en eso vamos a hacer un tipo de seguridad del barrio universitario con ellos. Estamos pensando también establecer algunos cortes de podas de árboles, señal ética, lomos de toro e incluso vallas de reducción de velocidad para evitar prácticas como lo que se han establecido en Santiago en general, que son los motochorros o cosas así, que nosotros vivimos también. Importante además verlo desde la perspectiva institucional. Estamos ante una vicerrectoría que dentro de su nombre está la logística. Hablemos también un poquito de eso, cómo se concibe además el poder dentro de la vicerrectoría hacer este tipo de intercambios, esta conversación y generar también estos vínculos. Me da la impresión de que institucionalmente es relevante el poder tener ese apellido dentro de la vicerrectoría. O sea, el segundo apellido de la vicerrectoría le da un mandato que tiene que ver con el tema de hacer que la convivencia en el campus sea una convivencia sana y que sea segura también. Y en esa logística, bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo de los accesos. Por ejemplo, tenemos nuestro equipo de vigilancia, es muy activo, es muy propositivo también. Nosotros hemos establecido protocolos como, por ejemplo, que los accesos son con credencial y llamamos también a toda la comunidad a usar su credencial. También tenemos algunos protocolos los viernes particularmente que se cierra antes la universidad, siempre con el énfasis y con el foco de poder dar las condiciones de seguridad. Y eso implica una inteligencia también, ¿cierto? O sea, cómo organizamos a los equipos, cómo promovemos el autocuidado. Esto es un sistema que no viene solo de una vicerrectoría, sino que tiene que ser de toda la comunidad e incluso también de estos actores externos municipios uno. Pero también nosotros tenemos que colaborar con el gobierno regional, como lo que está pasando ahora con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en términos generales. Sí. Para ir cerrando también la conversación vicerrectora. Hablábamos del rol que tiene la comunidad, ser proactivo también en tomar ciertas medidas. También está el tema de ser voluntariosos en torno a lo que son las medidas que se están adoptando. Usted recién nos hablaba de lo que son los cierres en ciertos días, el tema de la credencial. Yo creo que ahí también hay que subrayar bastante el tener la voluntad de apoyar cada uno de estos procesos. Este es un esfuerzo de todos. La verdad, de todos y de todas. Porque la seguridad es un tema público, es un tema colectivo. Nadie puede hacerse cargo exclusivo si el otro, la otra, no da de su parte también y no tiene una conciencia. Entonces nosotros estamos hablando de dos términos, de seguridad integral, para que abarque las distintas dimensiones, no algo solo punitivo o desde una visión criminal o delictual, sino que tenga aspectos también de movilidad, por ejemplo, para personas con una situación de movilidad reducida, que bueno, que el campus también les provea las condiciones para no sufrir accidentes o cosas así. Pero también una noción de seguridad comunitaria, es decir, donde toda la comunidad se hace cargo con pequeñas cosas, pero con tener conciencia de que esto es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidarnos también. Exacto. Oiga, vicerrectora, no me queda más que agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros para contarnos un poco de los alcances que tuvo efectivamente este Consejo Regional Metropolitano, la aprobación de este proyecto y obviamente este afán que yo creo que todos como habitantes de la región metropolitana queremos hacer propio de hacer más vivible nuestra región, hacerla más hermosa, pero además más segura. Así que agradecido que haya estado con nosotros y siempre abierta la puerta para hablar de estos temas. Muchas gracias, muchas gracias. Y a inscribirse con la seguridad del campus. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Ahí estaba entonces la doctora Karina Arias, vicerrectora de Finanzas y Logística de nuestra universidad.